La iguana.tv, 10 años de verdad. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. Lo establecemos desde la ciudad de Antalya, ubicada en el sur de la República de Turquía, Costa Mediterránea. Hay que resaltar justamente ese conjunto de actividades que tendrá la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, previo como antesala a lo que será la realización del foro diplomático entre los días 11, 12 y 13 de marzo acá en esta ciudad. Una importante reunión bilateral al más alto nivel ha sostenido la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con el ministro para Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el excelentísimo señor Sergei Larov. Hay que destacar las palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en este encuentro, por demás histórico, ha sentenciado. Estamos contentos de vernos en un momento tan importante para la humanidad. Rusia ha venido jugando un papel histórico y trascendental. Venezuela viene acá a mostrar en el foro de la diplomacia la verdad de Venezuela ante el mundo, al tiempo que sentenciaba que Rusia y Venezuela están de moda en estos momentos. Rescatando también parte de lo que ha sido este encuentro acá, la vicepresidenta sentenciaba que Venezuela condena rotundamente a los poderes hegemónicos, al tiempo que se apega a la Carta de las Naciones Unidas y también lo que es el derecho de los pueblos a su soberanía, a su autodeterminación. Esto confirma nuevamente lo que ha sido pues esta diplomacia de paz que lleva al frente el presidente constitucional Nicolás Maduro, trayendo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ese mensaje en estos momentos históricos cuando el jefe de Estado también ha resaltado lo fundamental que significa preservar la paz en el mundo. En este mismo contexto hay que mencionar estas relaciones bilaterales al más alto nivel que se han profundizado a lo largo de estos últimos 20 años. La iguana.tv Diez años de verdad